¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo pinturas de estas que son para tela, pero pueden usar pinturas normales, tengo pompones, tengo foamy de colores, tengo papel café, no tenía foamy y café así que voy a estar utilizando papel café. Como les digo, ustedes usan lo que tengan y pues empecemos. Lo primero que vamos a ocupar va a ser nuestro cartón, un lápiz y una regla. Si ustedes tienen una caja del tamaño que quieran utilizar va a ser mucho más fácil, simplemente la van a decorar. Y la parte de arriba, las tapas simplemente las juntan así en triángulo y ya tienen su techo. Yo no tenía la caja del tamaño que ocupaba así que hice mi propia base, entonces lo que hice fue que agarré mi regla y medí de el largo que la quiero. Entonces, bueno, corté el cartón este a lo que fueron 12 para que me quedara el 6 en medio. Entonces ya tengo hilo partí aquí. Hice una línea, entonces me quedan 6 de este lado, 6 de este lado porque este va a ser frente de mi casa, esta va a ser la parte de atrás de la casa. Y luego en esa misma línea pues ya empezamos a trabajar y puse 4 para el techo, 4 para el techo. Entonces sí, 4, 4, 4, 4 y 6 de lado y hilo alto escogí 5 y medio. Entonces mi casa va a ser de 5 y medio de los lados, ya de acá pues es más alta 6. Lo mismo hice con esta. Bueno, para este necesitaba que fuera igual de 5 y medio de alto, al igual que esto, porque estos van a ser los lados de mi casa. Entonces, bueno, aquí están 5 y medio, entonces aquí tengo 1 y tengo 2 para los dos lados y tengo 6 y medio de largo hacia atrás. Entonces sí, mi casita va a ser así de larga y con 5 y medio de altura. Simplemente voy a cortar esta parte, voy a cortar esto y ya me quedan los 4 pedazos. Para el techo, simplemente agarré un cartón y lo partí por el medio a que fuera lo ancho de esto. Y en la parte de enfrente simplemente va a ir así. Entonces, ahora sí que ya tienen la guía, como les digo, 5 y medio, 6, 4 y los lados, 5 y medio y 6 y medio. Y cortamos todo esto. Y listo, ya que los corté me quedan así, la parte de enfrente, la parte de atrás y los dos lados. Y ahora lo que voy a estar haciendo es que voy a agarrar el papel este que tengo y simplemente voy a forrar todas las partes de un solo lado. Y este cuadrito lo voy a estar utilizando como base para soporte de la casa, entonces voy a estarlos pegando todos así, de esta manera. Y listo, ahí está. Y bueno, ahora esta es la parte que voy a utilizar para arriba, simplemente es un cartón y le rayé así mucho con un lápiz para trozarlo. Entonces ya nos queda así y esto va a ir en la parte de arriba, de esa manera. Pero antes de hacer eso, lo voy a estar cubriendo. Y tengo este foamy en blanco, así que lo voy a utilizar este y voy a forrarlo. Listo, y ahí me quedó ya. Y bueno, como verán, me queda este pedazo así, pero no importa porque eso lo voy a estar cubriendo. Así que bueno, ya que lo tengo así y dejé un poquito ahogado para poderlo doblar, porque si lo hubiera puesto plano a lo mejor no dobla. Entonces, ahora esto lo voy a pegar así. Ya estoy, bueno, ya tenemos ya nuestra casita con el techo. Ahora voy a estar agarrando seis tiritas de foamy para cubrir las orillas. Va a ser una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Entonces necesito seis de estas y lo que voy a hacer es que voy a cortar así como en curva para hacerlo parecer como que fuera nieve. Y simplemente lo voy a cortar así. Y no tiene que ser perfecto porque obviamente que la nieve pues nada más cae y no es perfecta. Entonces, bueno. Ahí está. De la misma manera corto seis. Y ahora lo que voy a hacer es que las voy a estar pegando así, en todas las orillas, cortando el exceso. Y ya que lo tenemos así, corté este pedacito para que quede hecho para hacer los demás. Y así voy a hacer todo lo que es alrededor de la casa. Ok, y ahora voy a agarrar esto y voy a estar cortando para formar una puerta. Entonces, bueno, voy a cortar así. Y la parte de arriba la voy a cortar así, en forma curviada. Y voy a hacer unos iguales pero más pequeños para que sean las ventanas. Igual para la parte de arriba voy a hacer un círculo. La ventana de arriba va a ser un círculo. Ok, ya lo hacemos así. Voy a agarrar de los sobrantes que nos quedaron de donde corté esto. Y voy a estarle poniendo todo alrededor de la puerta. Y a estos les voy a estar poniendo en esta parte. Ok, voy a agarrar estos dos. Voy a agarrar estos. Y los voy a estar cortando así. Y así. Y los voy a pegar separados para hacer aparentar una ventana. De esa manera. Y los voy a pegar. Y estoy bueno con pintura de esta para telas. Le hice las líneas así para que aparezcan más las ventanas. A este le puse alrededor. Y bueno, ahora voy a dejar que sequen. Ok, y bueno, en la parte de arriba voy a estar poniendo estos. Son foamies de colores. Y simplemente los voy a estar pegando aquí para hacer aparentar como que se fueran dulces. Ahí está. Y en la parte de arriba voy a estar agarrando de estos pompones. Y simplemente los voy a estar pegando aquí. Voy a poner un grande, un chico, un grande y un chico. Y ahora voy a estar agarrando estas pinturitas. Y voy a estar haciendo unos diseños en esto. Nada más para hacerlos ver como si fueran más como dulces. Y simplemente voy a hacer alrededor así una línea. Y luego voy a hacer unas líneas de esta manera. Así. Listo. Y ahora voy a poner de este alrededor de cada circulito. Para hacer aparentar que es nieve. Y también lo voy a poner en todas estas áreas. Y también lo voy a poner en todas estas áreas. Y también lo voy a poner en todas estas áreas. Y bueno, mis hermosos, ya que terminamos, así va a quedar la casita. Esta la pueden utilizar para decorar su villa navideña. O simplemente para poner en su oficina o en su casa. Creo que queda muy bonita. Es muy fácil de hacer. Y la verdad, a mí, en lo personal, me encantó. Espero que ustedes también. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Hasta la próxima. Bye, mis hermosos. Chau. 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 Chau.